Música Soy Leonardo Nogué, soy director artístico del MACA, Museo de Arte Contemporáneo a Chugarri. Es un museo que está emplazado en una zona rural del departamento de Maldonado, a 20 kilómetros de Punta del Este y a 5 kilómetros del mar. Estamos en un predio de 30 hectáreas, donde desde hace ya 15 años funciona una institución en modalidad de fundación, fundada por el artista uruguayo Pablo Chugarri. Esta institución originalmente nació como su taller, su taller de escultor, eligió un lugar rural justamente porque él trabajaba con herramientas mecánicas, y su material preferido es el mármol, por lo cual el ruido y el polvo iban a ser un inconveniente para un lugar cercano a una ciudad. Y también se creó una sala expositiva para fomentar a nuevos artistas. La avidez de la gente, del público, fue creciendo y fue demandando nuevas actividades, se fueron anexando otras infraestructuras, edificios, anfiteatros, salas didácticas que permitieron de alguna manera generar un espectro, un abanico de actividades más amplias. Y esta institución se fue convirtiendo en un gran centro de difusión de todas las artes creativas desarrolladas por el hombre. Aquí hemos hecho exposiciones de arte, de escultura, de fotografía, ciclos de cine, óperas, ballet, al aire libre. Hemos trabajado desde hace mucho tiempo con las escuelas, con los liceos, ahora estamos generando convenios con instituciones de educación terciaria. Y de alguna manera el crecimiento de esta institución ha ido en paralelo con lo que ha sido el crecimiento artístico de su fundador, de Pablo Achugar. Y esta zona, que tiene de alguna manera su área de influencia a Punta del Este, que es un balneario de temporada, que ha ido lentamente transformándose en un lugar de residencia permanente, con una población muy cosmopolita, demandante de actividades culturales, demandante de instituciones fuertes, vinculadas al arte, a la escultura, a los procesos creativos. Y en base a todo ese proceso social, demográfico, económico de la zona y en base también, o en paralelo al crecimiento de la carrera artística de Pablo Achugarri, surge la idea de darle un marco de institucionalidad a toda esta experiencia de estos últimos 15 años. Nace ahí la idea de crear un museo. Este museo, que fue inaugurado el pasado 8 de enero, tuvimos una concurrencia multitudinaria, más de 10.000 personas se acercaron ese día a ser parte de lo que era la apertura de esta institución cultural. Y es un museo que tiene algunas particularidades, como por ejemplo, es un diseño del arquitecto Carlos Sot, un prestigioso arquitecto uruguayo, que ha diseñado edificios por todo el mundo, como la ópera de la Bastilla, aeropuertos en Argentina, óperas en China, en distintas partes del mundo, y que se inspiró, de alguna manera, en nuestro parque de esculturas, en esta integración de arte y naturaleza, para crear esta silueta ondulada, esta forma tan escultórica, que está realizada con una estructura de madera, que simbólicamente también tiene el interés de que es madera uruguaya, realizada con eucaliptus nacional, y que le da un carácter muy particular al espacio central, que es un poco el gran corazón de este museo, un espacio amplio, generoso, pensado para socializar, pensado para el encuentro, para desarrollar actividades diversas, ya hemos realizado los primeros ciclos de conciertos, presentaciones de libros, charlas, debates, y es un lugar también de encuentro, de los amigos, de la familia, encuentro entre las personas, que de alguna manera se sienten atraídas por las actividades culturales. El museo cuenta con 5.000 metros cuadrados, desarrollados en dos plantas, con cuatro salas de exhibiciones, un gran foyer, una gran terraza con vista al parque de esculturas, cafetería, un auditorio para 100 personas, oficinas, salas de restauración. También tenemos una sala destinada exclusivamente a la obra temprana de Pablo Echugarri, a la obra previa a su ida a Italia, y también algunas de sus primeras piezas realizadas en mármol de Carrara, que es una especie de homenaje a su fundador y homenaje a ese momento en el cual estaba germinando y dando sus primeros pasos en el mundo de la escultura. En el caso de las obras tempranas, en Uruguay, hecha con los materiales que él podía acceder en ese momento, en este país, con hormigón, con metal, con madera. Y después, también en el caso de sus primeras esculturas, el mármol estatuario de Carrara, donde ya está ahí también la semilla de lo que iba a ser su lenguaje futuro y de lo que iba a ser, de alguna manera, todas esas obras que hoy vemos esparcidas por todas partes del mundo. Pablo Echugarri ha conquistado, de alguna manera, los espacios más encumbrados del arte a nivel internacional y ha tenido la enorme generosidad de compartir su éxito personal con toda la comunidad de acá, de la zona, del Uruguay, construyendo este gran museo que es un gran legado para el enriquecimiento patrimonial y artístico de Punta del Este y de todo el país y de toda la región. Un atractivo de este museo es la colección permanente, es una colección que nace como la colección del fundador y que se está permanentemente enriqueciendo y ampliando ahora ya desde una perspectiva museística. Hoy tenemos exhibida una especie de muestrario de la diversidad de obras que Pablo Echugarri ha ido coleccionando durante su vida y que también refleja una visión particular del mundo, una forma de entender una cosmovisión del mundo a partir de la sensibilidad de una persona. Ahí tenemos obras diversas tanto de artistas nacionales, históricos como Barradas, como Joaquín Torres García, como Miguel Ángel Pareja, artistas más contemporáneos como Ignacio Iturria, Miguel Bategasore, Gustavo Vásquez, Octavio Podestá, Wilfredo Díaz Valdés, todos artistas muy cercanos a nuestra institución que han compartido con nosotros exhibiciones también en estos espacios y artistas internacionales como Peter Halley, como Frank Estela, como Luis Nevelson, también referentes del arte cinético como Cruz Díaz, como Soto, Tomaselo. Uno de los principales atractivos de nuestra colección es una pieza recientemente adquirida de Gonzalo Fonseca, un mármol de travertino de gran tamaño, de más de 8 toneladas, que estaba en Venezuela, fue creado en Italia en 1978 y que de alguna manera es una obra pensada para un museo por sus dimensiones, por sus características y que supone un gran enriquecimiento y una recuperación patrimonial para nuestro país tener esta obra y poder apreciarla acá. Durante estos años hemos realizado multiplicidad de actividades, una de las que más nos han reconfortado ha sido el programa Escuelas al Parque, donde hemos realizado una serie de workshops con escuelas de educación primaria que vienen a nuestras instalaciones, tienen un contacto directo con un artista local que escogemos, visitan el parque, recorren nuestras instalaciones, tienen posibilidades de trabajar con sus propias manos en la disciplina que ellos elijan, el dibujo, la escultura y siempre termina siendo un gran marco de inspiración y siempre termina siendo el resultado final una gran sorpresa y una gran gratitud por los resultados y por la energía que se consigue desarrollar en esta zona. También tenemos el encuentro de jóvenes creadores, es un encuentro bienal que realizamos con educación secundaria, donde se eligen estudiantes de bachillerato artístico de todos los departamentos del Uruguay y vienen a pasar un workshop de cuatro días acá en nuestras instalaciones. Este año lo vamos a realizar ya contando con las instalaciones del museo y esa ha sido una gran experiencia muy fermental también para jóvenes que están haciendo digamos y desarrollando sus primeros intereses en el mundo creativo. Punta del Este tiene también una larga tradición con respecto a los festivales de cine que recientemente se ha recuperado con distintas iniciativas y nosotros nos hemos sumado apoyando la primera edición del Arca Film Festival un festival de cine dedicado a explorar la relación entre cine y arte. se va a realizar todos los años va a tener un premio que es una escultura de Pablo Echugarri y apostamos a que se convierta en una referencia a nivel mundial de cine dedicado a esta temática. Y que hoy tenemos la suerte de contar acá con una muestra retrospectiva que abarca desde los inicios hasta el final de su carrera creativa. es realmente un honor poder contar con ella la tenemos gracias a el entusiasmo del coleccionista Jorge Helf y la generosidad del State de Cristo esta muestra está curada por Lorenza Giovanelli que es la directora del estudio de Cristo actualmente y realmente está pensada para que sea didáctica pedagógica para que de alguna manera quien venga pueda entender cómo desde un primer objeto empaquetado nació una idea que después terminó por ejemplo en el envoltorio del Parlamento de Berlín o de unas pasarelas que unen islas en Italia o del gran proyecto del Mástava un proyecto que aún no se ha realizado pero que según nos han contado existen muchas posibilidades que se realice y tenemos la suerte de tener acá unos bocetos increíbles de ese proyecto artistas que ya se han convertido en una leyenda a nivel mundial y que encontramos tenían una gran simbología y una gran similitud con lo que era el trabajo también de Pablo Achugarri con esta institución es decir ellos eran artistas que autofinanciaban proyectos que finalmente no eran de ellos sino que eran entregados al disfrute y a la visualización de la sociedad en su conjunto y en el caso también de esta institución es un gran esfuerzo que realiza Pablo Achugarri que de alguna manera lo brinda para el disfrute de todo el público estos artistas exploraron el atractivo del oculto el atractivo de esa belleza que no se ve que no se entiende de una belleza inútil podríamos decirlo grandes instalaciones que duraban 14 días unos esfuerzos enormes de manera logística para lograr envolver edificios enteros para lograr hacer instalaciones totalmente desmesuradas en el paisaje y así como fue para nosotros un desafío construir este museo un desafío por la complejidad constructiva por el ensamblaje de materiales que venían de distintos países por las contingencias también de la pandemia que hizo que hubiera por ejemplo una gran distorsión de la actividad de fletes marítimos con retrasos y reprogramaciones permanentes que hizo que se tuviera que reorganizar también la forma de trabajo dentro de la construcción de este museo igualmente con todos esos desafíos se pudo cumplir con la fecha de inauguración y el pasado 8 de enero pudimos inaugurar este museo otra de las muestras que tenemos para celebrar esta inauguración es una muestra llamada gráfica encapsulada de Leon Ferrari es una serie de 23 heliografías conservadas en un estado impecable y que están expuestas por primera vez todas en conjunto son unas aparentan ser planos de arquitectura de proyectos caóticos de proyectos absurdos que Leon Ferrari desarrolló y que de alguna manera nos muestra una visión de la vida contemporánea de la vida de la metrópolis del crecimiento y el desorden del crecimiento urbano y que tiene mucha significación de presentarlo acá en un lugar como Punta del Este que es un lugar donde el debate urbano está muy presente en el día a día porque es un lugar el lugar del Uruguay con mayor crecimiento demográfico y económico del país y también en un escenario de pospandemia donde de alguna manera las formas de vida han cambiado y el absurdo esa vida absurda y esas condiciones muchas veces absurdas hoy forman parte de nuestra vida cotidiana este museo realiza todas sus actividades de manera gratuita tiene un espíritu abierto es decir no solamente en que acá conviven todas las dimensiones creativas desarrolladas por el hombre sino que también si bien este museo tiene foco en el arte contemporáneo tampoco está atado a un estilo a una época y promovemos de alguna manera una visión integradora independiente del arte este museo existe gracias a la generosidad de su fundador de Pablo Echugarri que no solamente deja el legado de una institución de un edificio de un gran parque de esculturas sino que deja también el mensaje para el resto de las generaciones de una persona que se dedicó obstinadamente a la actividad creativa que creció en una familia de clase media de Montevideo que fue una escuela del Prado que tenía dislexia una enfermedad que a su tiempo no fue no se diagnosticaba y que aún así el arte fue para él una forma de vida una forma de superación una forma de realización que le permitió soñar y que le permitió llevar esos sueños a límites inimaginables esos límites inimaginables son por ejemplo este museo increíble y que demuestran que de alguna manera cuando alguien se dedica a lo que le apasiona a lo que realmente le gusta y en este caso vinculados a las actividades creativas se desarrolla esa persona y de alguna manera mejora el mundo porque se crean este tipo de situaciones que en otro contexto sería muy difícil de que sucedieran y que no Bueno, acá bienvenidos a la muestra de Cristo y Jean-Claude en Uruguay. Es una muestra que comienza con sus primeros trabajos, que fueron estos barriles, estas latas, que con el tiempo se han ido perdiendo porque fueron desechándose y pocos avizoraban que estos objetos se convertirían en obras de arte tan relevantes y tan significativas dentro de la trayectoria de estos artistas. Tenemos también los primeros objetos empaquetados. Lámparas, revistas, libros. También los primeros objetos, los primeros paquetes. Esa búsqueda por despertar la curiosidad de aquello que no se ve, que no se entiende. La serie de los storefronts. Una especie de instalación que realizaba en espacios comerciales, bloqueando la visual de sus vidrieras. Por acá tenemos algunos ejemplos de múltiplos que realizó. Y los primeros bocetos de los primeros monumentos o primeros proyectos de empaquetamiento de elementos del espacio guano, del espacio público. Sus primeros proyectos vinculados con el paisaje, vinculados con el envolver parte de la faja costera en una zona de Australia. Valley Courting, en Colorado, en Estados Unidos. Su primer, si se quiere, instalación de impacto, ya que era, de alguna manera, cortar una ruta o pasar por debajo de esta tela. Esta instalación, bueno, fue una de las primeras. Duró nada más que 28 horas porque vino un gran viento y, bueno, tuvo que abortar su proyecto. Running Fence es un proyecto donde crea una cortina de más de 40 kilómetros de largo que tiene que pedir autorización a 59 rancheros de California para poder convencerlos de que iba a realizar este proyecto y que iba a pasar por sus propiedades con esta instalación. Polnef, un proyecto icónico que es la tapa de nuestro catálogo, realizado en 1985, pero que le llevó más de 10 años de preparación. Polnef, un proyecto icónico, realizado en Miami, desarrollado en un envoltorio de islas de un color que, de alguna manera, él lo asociaba al color del atardecer de Miami. El proyecto Parlamento de Berlín, uno de los más simbólicos, el empaquetamiento y la envoltura de un parlamento, de la casa de la democracia, del lugar donde todo se discute, de lo que todo es polémico y realmente poder convencer a los parlamentarios alemanes de cerrar por 14 días el parlamento para realizar esta instalación es algo hoy increíble. La serie Umbrelas que se realizó en conjunto entre California y Japón, cada una con un color representativo de ese país, con toda la complejidad logística de instalar miles de sombrillas por el paisaje. En el caso de Japón, además, estas sombrillas, que tenían 6 metros de diámetro, fueron consideradas una unidad habitacional, por lo cual, a modo de ejemplo, tuvo que pedir una autorización por cada una de las sombrillas que colocaba en el paisaje. The Gates fue una instalación que se realizó en el Central Park de Nueva York en invierno, con un Central Park todo nevado, y fueron más de 7.500 pórticos con estas telas naranjas que iban generando nuevos recorridos y una nueva lectura del paisaje de ese lugar tan emblemático de Nueva York. Floating Pears es un proyecto muy significativo, porque implicaba generar tasarelas que comunicaban esta isla que solamente se podía acceder por vía marítima y que por estos 14 días se pudo acceder caminando, con la sensación de caminar literalmente sobre el agua. Fueron aproximadamente 100.000 metros cuadrados de tejido, los cuales fueron cubriendo, acá tenemos un ejemplo de la muestra de la tela, cubriendo una especie de módulo flotante de plástico que generaron estas pasarelas flotantes, con las cuales durante 14 días la gente pudo encontrar un recorrido inusitado para recorrer estas pequeñas islas de Italia. Demastava es el proyecto no realizado, es seguramente la obra de arte más grande de la historia, que es un proyecto que tiene 300 metros de largo, 150 metros de alto, realizado con barriles. De alguna manera significa una vuelta al origen, lo que comenzó una carrera artística, trabajando con el tema de los barriles y termina en su último proyecto con el mismo elemento, son más de 400.000 barriles, son todas cifras increíbles y bueno, existe la posibilidad y están trabajando sobre ello, de que este proyecto se pueda llevar a cabo así como pasó en el mes de septiembre pasado con el Arco del Triunfo en París, que también fue un proyecto póstumo que se realizó, digamos, por la familia de los artistas este es otro proyecto en el que están trabajando y que seguramente sea el primer proyecto permanente de Cristo. Y tenemos también una obra muy simbólica, porque es la última obra que realizó Cristo, que es La impresión de su mano, es una obra que la hizo en el año 2020 y que de alguna manera cierra este recorrido por toda su trayectoria artística. La impresión de su mano, es una obra que la hizo en el año 2020 La impresión de su mano, es una obra que la hizo en el año 2020 y que de alguna manera cierra este recorrido por toda su trayectoria artística. La impresión de su mano, es una obra que la hizo en el año 2020 y que de alguna manera cierra este recorrido por toda su trayectoria artística. La impresión de su mano, es una obra que la hizo en el año 2020 y que de alguna manera cierra este recorrido por toda su trayectoria artística. La impresión de su mano, es una obra que la hizo en el año 2020 y que de alguna manera cierra este recorrido por toda su trayectoria artística. La impresión de su mano, es una obra que la hizo en el año 2020 y que de alguna manera cierra este recorrido por toda su trayectoria artística. y que de alguna manera cierra este recorrido por toda su trayectoria artística.